Muy buena gente, bienvenidos a Goin Medieval, bienvenidos a un capítulo más en el que el día de hoy vamos a completar esta parte de aquí arriba ya, vamos a dejarla totalmente terminada ¿Qué, qué, 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 qué ha pasado aquí? Vaya, vaya, vaya descontrol Y nada gente, deciros que dejaré un link por aquí arriba, por la parte de aquí arriba, para el que quiera ver la serie del principio Y en la torre, si os fijáis no hay techo, he tenido que hacer unas pruebas porque resulta que quería poner unas luces por aquí, unos candelabros por aquí Pero no es un rollo porque cuando pongo un candelabro se buguea, me deja poner en algunos sitios sí, en otros no Y al final tengo que desistir de este tema de poner candelabros por todos lados y ahora los tengo que volver a quitar, tengo que volver a poner el techo Y en fin, mil cosas, mil cosas que me han salido por lo que sea, me han salido mal Otra cosa, que no tenemos material, que no tenemos suelo de ladrillos de arcilla Venga, hombre, si tenemos un montón, claro Vale, entonces, mientras van construyendo por allí, lo que vamos a hacer aquí Es, esto lo vamos a levantar por lo menos, por lo menos una planta de momento Tiene que destacar un poco más que todo Vale, esto sería así, esto vamos a cerrarlo aquí Y lo mismo por aquí Vale, serían cinco A ver cómo queda No tenemos mucha arcilla, tendremos que picar también Vale, aquí hay una, otra, otra Esta es la más grandecita Vale Esta de aquí, que la tenemos Nos falta la puerta y nos falta aquí un hueco Vale, por aquí un trozo Otro por aquí Y nada, y eso vamos Lo dejaremos, esta será la parte más alta de las torres Pues esta será lo que, lo que tendré que dejarlo más alto Para que destaque con el, con el tejado Va a ser un poco a la intemperie Aquí no hemos puesto suelo, como podéis ver Por lo cual no van a poder llegar Vale, entonces vamos a poner suelo De arcilla y lo vamos a poner aquí Vale, tendremos que quitar este hueco Este hueco lo quitamos Y nada, para lo de siempre, ¿no? Tenemos que meter una escalera Tenemos que meter una escalera aquí Porque si no, no Como que no va a poder llegar Ahí está Aquí Lo vamos para arriba A ver si llega con esta Aquí Y aquí Vale, así sí que llegará Vale, no le hemos hecho tampoco la entrada Por lo cual Va a estar complicado Vamos a ponerle aquí la puerta Puerta de caliza No, esto es ventana No me la líes La puerta normal No la voy a poner reforzada aquí A estas alturas No la voy a poner reforzada Y aquí Aquí tenemos puerta Aquí no tenemos puerta Aquí esto tiene que ir fuera Vale Venga, van terminando por aquí Y ahora empezaremos a ponerle suelos Porque será otra alturita más Otra más Y ya quedará esto De madera No quiero gastar más caliza Madera Madera Vale, hay que acordarse de que De que si no pongo una escalera Me parece que no No vamos a poder Construirlo, ¿eh? Entonces vamos a meter una escalerita aquí ahora A continuación Aquí En esta aquí Subimos Aquí Y aquí Vale, y ahora sí que ya aquí ya nos deja ¿Veis? Vale, perfecto Perfecto Vale Mientras montan por aquí ¿Cómo va este tema? Vale, aquí habéis quitado el tema este Del techo Pues vamos a A ponerlo otra vez Vale Vale Y has quitado la viga, ¿no? Pues venga, la madera Esto afuera Esto afuera Vale, aquí 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 Este Habrá que hacer una escalera Para poderlo quitar aquí Y lo podrá quitar Vale, por aquí que Este ya la ha quitado Esta escalera la podemos quitar Podemos poner Podemos poner su correspondiente Tejado En principio Dime Dime que no Dime que no Valiente Dime que no Venga ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un tejado Necesita dos o más puntos De apoyo Para poder sostenerse Me vas a hacer Ponerte una viga Tío Me vas a hacer Ponerte una viga Tío Ya te digo Ya te digo Si me ha hecho Si me ha hecho Ponerte una viga Tío Maldito seas Maldito seas Vale Y aquí Igual Lo dejamos tapado Vale Y esta escalera Esto ya se puede quitar Esto también se puede quitar Y esta también se puede quitar Vale Esta se ha quitado Vamos a ponerle El suelo Todo el mundo está aquí Dándolo todo Vale Aquí sí que Bien Aquí sí que había una viga Y ahora Ponemos El techo Y dime que no Vale Vale Han construido el techo este Pues vamos a ponerlo En el modo Ahí está Vale Esto por un lado Que quede todo Bonito Vale Podemos poner el techo Este techo Creo yo Que va a quedar más bonito Así Ah vale Ya está puesto así No 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 está puesto así Vale Así queda más chulo Nos conformaremos Con esta entrada Que sea de bonita Que hay aquí Dos escaleras Dos escaleras Aquí que he puesto Madre mía Para quitar Para el tema Del candelabro Gente Ya Ya era obsesión Ya Vale Voy a quitar El tejado Ahora de momento Porque quiero ver Si hay alguna habitación Que me haya quedado Porque como he estado Poniendo escaleras Por todos los lados Vale En principio En principio No hay nada roto Vale Ahí están construyendo El techo Que falta Vamos a poner el techo A ver Vale Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a ponerlo De este tipo Podemos darle Unos biselados Así Un poquito Raro De madera Así Yo creo que así Queda muy bien Bastante chulo Sí Vamos a darle Ese biseladito Que se le vea Ahí al lado Aquí Ahí está Vale Vale Pues este lado Lo dejaremos así De momento Vale Están construyendo Esa parte Lo tienen ya Todo construido Mira El tejadito Este Lo ponemos De su zona De su forma Y Esta escalera La podemos quitar Ya La escalera Ya puede ir fuera Toma por saco Por ahí Espérate de momento Que quite la de arriba Que luego pasa lo que pasa Me deja ahí todo colgado Vale Aquí sí que podríamos Una escalera Hasta aquí Y poner aquí Aquí Y en la esquina Creo yo Que podríamos Sería un faenazo Pero Pero podríamos ponerlo Vale ¿Cómo va este tema? ¿Cómo va? Vale En principio Han construido todo esto Vamos a ponerle el suelo Solo de madera También Lo dicho Si no hay Si no hay escalera Ahora En principio Creo que Esta era diferente Esta Si Esta era diferente Esta venía por aquí Por aquí Vale Vamos a meterle la escalera A ver Y cuadramos Ahí Ahí Aquí Y aquí Esto llega hasta arriba ¿No? Vale En principio Ahora Ahora sí Vale Me tienes que construir Porque en principio Vale Vale Ahí está Vale Aquí lo mismo Aquí lo mismo Vamos a ver La escalerita La escalerita Aquí Aquí Vale Aquí ya la tenemos puesta Y aquí está bien Vale Pues entonces Ya podemos poner los No Aquí no la tenemos puesta Tío Aquí no la tenemos puesta Aquí no la tenemos puesta Aquí no hemos quedado A medias Vale Pues ahora sí que Ya podemos poner el suelo ¿Cómo? Vale 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 Esta escala está mal puesta Esa escalera está mal puesta La escalera esta tiene que quedar Está mal puesta O la hemos montado Llamar Mal Ahí no Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Aquí falta un bloque Pero por qué Pero por qué no me dejas poner bloque Ah coño Estaba dejando suelo Vale Una puerta aquí Una puerta aquí Madre mía Hoy va esto un poco Todos Mira que le he picado Vale En principio No es Es porque no hay materiales Vale Vale Pues ahora sí que Ya tenemos esto así Vale Ya va a venir Va a venir Lo complicado Va a venir Lo complicado Creo que vamos a tener Que hacer aquí Esto lo vamos a tener Que tapar Seguro Esto lo vamos a tener Que tapar Para poder hacer Para poder hacerlo bien Ahí está Vale Este cuando lo construya Lo tapamos Vale Esto sería Algo así Algo así Pero ya veremos Como hacemos Todo este tema Ahora para cerrarlo Va a estar Complicadísimo Gente Va a estar Complicadísimo Va a estar muy complicado Tener esta curvatura Así Más o menos Va a estar Va a estar complicado Ya veremos A ver Ya veremos Bueno Ya veremos Lo iremos Iremos poco a poco Iremos poco a poco Vale Esto ya lo tienen Esto ya lo han construido Pues venga Vamos a darle también La forma Lo dejamos ya Listo Ahí está Vale Eso ya lo tienen También quitado Vamos a quitar La escalera Esta escalera La podemos quitar También En madera Que nos llevamos Para saca Podemos poner Podemos poner Una banderita Aquí o qué A ver Un par de banderas Aquí Pasamos una Una escalera La escalera Esto no habría problema Lo hacemos con la escalera Esto no hay No hay ningún problema Ahí está Esta si no hay problema Se hace En un santiamén Esto por aquí Esto lo quitamos Esto lo quitamos Fuera ¿Qué más? Hay más escaleras Por aquí Vale Vale Y Y Y Y lo dicho Gente Voy a Voy a meter Una escalera Aquí Todo esto Por aquí Y voy a meter Aquí en la esquina Así que voy a meter Unos candelabros Aquí Que sea bonito Aunque me cueste Lo que me cueste Vamos Lo pondré aquí A ver que es Si lo pillamos Si lo pillamos Aquí Y será Será algo así Aquí Aquí Esto si Que lo podemos Hacer Esto si Que no me diga A mi que no Porque entonces Si que ya Vale Esto si que lo haremos Pero necesitaremos Aquí montar Una que no veas Vale Estaría guapo Un paso Hasta la Hasta la iglesia Parte de arriba Sería muy Muy loco Ya Sería bastante Loco Ya Vale El tema De árboles ¿Han talado Todos los árboles? Sí Tío Se han talado Los árboles Bueno Pues mira Vamos a hacer una cosa Aquí tienen más árboles Que tal En todo lo que pueda Porque no va a hacer falta Árboles Por un tubo Maderas De todo Esto también Y todo esto A ver Vamos a talar Vale Despejando esto Un poquito De De árboles Vale Y ahora Sería Esto aquí Con esto De arcilla Por aquí Por aquí Y ahora Un tejadito De arcilla Esta Remataremos De arcilla Así Vale Y Blindaríamos Para que quede más Militar Blindaríamos Con Esto Esto aquí No 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 Aquí no Aquí no Lo haríamos Aquí Así Por aquí Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Vale Entonces En este tramo Aquí Como lo vamos A gestionar Vale Como lo vamos A gestionar Marco Aquí Madera No Aquí vamos A poner Caliza Y vamos A hacer El primer Fragmento Del Techo Que sería Claro Sería Esto Hasta aquí Espérate Que no No está cuadrando Bien Un segundo No está cuadrando Bien A ver Aquí Ahora sí Esto Por aquí Algo así Pero claro Es que no quiero Te echarlo así Tío Es que no 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 Y no 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 quiero Techarlo así Gente Porque si Lo techo así No va a quedar Bien Bueno No lo sé No lo sé Si va a quedar Bien o no Voy a probar Una cosa Vamos a probar Esto Porque es que voy a Tener que jugar Mucho Con las Columnas Vale Y Creo que voy a Tener que hacer Algo así Vaya Hombre He fallado Esta O sea Pues vaya Putada Vaya Putada Esto Que quede Un bloque Así Es lo peor Que puede pasar Es lo peor Que puede pasar Pero Tenemos que Probar de todo Vale Esto Podríamos hacer Rollo Como si fuera Una pérgola Por decirlo De alguna manera Ahí está Alta Destaca Con la Con la Torre La torre Podríamos haberle Dado Un punto más alto Tal vez Bueno Vamos a dejarlo Casi Un momento Vamos a dejarlo Así Sí Porque es que Al final No Vale Esto Sería Por un lado Esto Sería Por un lado Pero Claro El problema Viene Ahora Para hacerla A continuación De aquí Puedo Hacerla De aquí Puedo Hacerla Aquí También Pero Aquí Como La hago Como La hago Aquí Claro Es que Aquí No Tengo Podría Hacer algo Así Algo Así Pero Claro Como Termino Yo Esto Esto No Lo puedo Yo Hacer Ni De Coña O Espérate Espérate Tal vez Sí Y Pongo Este Aquí Pero Tendría Que Poner Un Muro Aquí Voy a Tener Que Hacer Muchas Modificaciones De Este Tipo Para Que Salga La Cosa Voy a Tener Que Hacer Muchas Modificaciones Quedaría Así Y Esto Fuera Hostia Claro Al quitarse Cae Todo Vale Vale Claro Porque Ahí Había Vale Pero Si Hago Eso Se Va A Ver Feo Tendría Que Hacer Algo Así Vale Mira Vamos A Hacer Una Cosa Vamos A Hacer Una Cosa Ponte Aquí A Ver Aquí Cuando te da la gana Me marcan la raya Cuando no No me marcan la trazada Tío Es aquí Aquí Y aquí Vale Vamos a hacer una cosa Si yo te pongo esto aquí Y esto aquí Y te digo Que me hagas Esto Lo que me dices Que si No Vale Y si lo rematamos De esta manera Para que se vea Más curioso Que me dice Que me diría Me va a costar Vale Falta Un muro Aquí Que nos lo hemos puesto A ver A ver Esto A ver Esto Ahora Como lo gestionamos Gente Yo creo Que esto Voy a tener Que hacer Esto Porque Es que Si no 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 va a quedar Bien Voy a tener Que hacer A ver Como queda Tío Sería algo así Podríamos poner Para disimular Para disimular Podríamos poner Esto Esto Eso es Y queda chulo Ahora sí Vale Ahora me gusta más Para que no se vea Ese canto feo Que está Ya en la parte Final Vale Pues esto Podríamos hacerlo así Junto Con Esto Aquí Puesto Vale Y Podríamos Amorallar Todo esto Bueno Vamos a ir Poco a poco Vamos a ir Paso a paso Vamos a ir Paso a paso A la arcilla Tenemos Un problema El edificio Es inalcanzable Vale Es inalcanzable Por el tema De De la altura De la altura No va a ser fácil Eh gente No va a ser Nada fácil Queremos No va a ser Nada 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 fácil Pero nada Hostia Me llega Una viga De aquí A aquí Oh Qué lástima Tío Qué lástima Demasiado Lejos Qué Lástima Qué Lástima Entonces Vale Tenemos Problema De Para hacer Esto Para hacer Esto Tenemos El problema Vale Pues vamos A tener Que hacer Unas escaleras También Aquí Como Hemos Hecho Antes Pero Así Vamos A ponerlas Así A ver Si así Las hace Por probar Por no Poner El suelo Y base Y todo El rollo A ver Si conseguimos Que nos Lo haga Vale Esto No lo ha Construido Pero vamos A ponerlo En esquina Ahí está Que se vea No Que lo has dado Ahí Ahora Vale 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 Hostia Tío Redondo Redondo No lo veo Así Así Lo veo Más Así Lo veo Más Vale Es que Estos Estaban Así No eran Redondo Vale Ya decía Yo Este Redondo Pero Claro Este Al revés Redondo ¿Eh? Ah Vale Vale Me había equivocado Ya decía Yo digo Este No sabía Bien Vale Pues Pues Lo dejamos Así Un momento Ahora Vendrá El problema Este Aquí O sea Ya Lo que hagamos Aquí Será Aquí Igual Porque En teoría Simétricamente Está El castillo Hecho Por igual Entonces Como lo vayamos Haciendo Ahí Lo iremos Haciendo En ese Lado Para que vaya Quedando Más o menos Todo Igual Se le puede Poner Ah No 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 Vale 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 Viene Viene El verano Vale Tenemos Este trozo Vale Esto Como lo tenemos Vale Ya han puesto La bandera Esto fuera Esto fuera Faltarán Faltarán Los candelabros Estos de aquí Que ya me apañaré Fuera de cámara Para que lo veáis Pero es un jaleo Tengo que quitar esto Al techo Las tejas Escalera Hasta aquí Tengo una movida Bastante entretenida Pero bueno Ya lo haré Fuera Porque si no Si no No Vamos Sería una locura Esto Sería esto Ahí está Esto igual Vale Vale Vamos rematando Ya el tema Esto igual Vamos a rematarlo Vamos a dejarlo ahí Vale Porque hemos puesto Claro Ahora hay un problema Tío Tenemos un problemita Tenemos un problemita Aquí tendría que haber puesto Yo otro pilar Otro pilar Y este lo voy a tener que guitar Para que lo pueda montar Vale Haciendo lo de la escalera Funciona gente Mejor Ya no tenemos que hacer Tanto rollo Vale Y vamos a buscar un sitio Donde haya arcilla Donde no tengamos que Picar dentro de De nuestra base Por la área Mira aquí Vale Aquí tenemos una arcilla Pero para parar un tren Vale Pues entonces ya está Pues esto vamos a Eh Pero Escúchame ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo Que no De no cogerlo Hombre? Sí, sí, sí Hay que cogerlo Picarlo Que no hace falta esto Vamos No va a hacer falta Caliza Caliza Arcilla Vale Este lo han quitado Esto fuera Esto fuera Vale Tenemos ahí la banderita Vale ¿Han demontado eso? Entiendo Sí Falta material Vale Nos falta Caliza Vamos mal De Caliza Ya también Vamos muy 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 jodidamente Mal de Caliza Vale Vamos a empezar También a minear Todo esto Todo esto Todo esto Aquí Todo lo que podamos Vale Bastante Va a picar Eh gente Hay bastante Va a picar Muchísimo Nuestros mineros Tienen Fana Menos mal Que tenemos A los animales Que por cierto Vamos a ver Si tenemos Más Perros Que puedan Transportar Vamos a ver Eh Animal Baca Oveja Vamos a ver Perro Vale Estamos domesticando Uno Y a la que podamos Compraremos Más perros Vale Pues De momento Vamos a ir Dejándolo Aquí En esta parte De este episodio Aquí Con Con La terminación Esta Esta Mitad De cerrado De castillo Ya vamos Cerrándolo Poco a poco También Nos queda pendiente Mirad Aquí Como está Haciendo La Lo que es la Teja De madera De caliza Vale Vale Pues El tejado Lo haremos Como este También Lo dejaremos Así De esta forma Que sería Esta Para que Lo veáis Un poco Sería así La parte Está igual Sería Esta Pero A otra Vida Vale Y quedaría así Vale Y a esto A esto También le podemos Poner Luces También se las Pondremos Y continuaremos Cerrando Toda esta Muralla Aquí Pero cuando Farme caliza Que ya no Tenemos gente Entonces Lo voy a ir Dejando por aquí Porque no Tiene sentido Que yo me ponga Ahora a construir Porque no Vamos a avanzar Hasta que tengamos Arcilla suficiente Y caliza Suficiente Que eso lo haré Fuera de cámara La farmearé Y construiremos En base Al material Que vayamos teniendo Vale gente Dejaré No se si lo he dicho Antes Dejaré un enlace Por aquí arriba A quien quiera Al principio De la serie Y nada Agradeceros a todos Por haber llegado A esta parte Del vídeo Y Muchas gracias Y nos vemos Pronto